¿Tú puedes terminar con esto? ¿Usted no te denuncia? ¿Puedes salvar una vida paralógica mejor? Si quieres hacer una denuncia en el mismo, ¿cómo te comunicarás con este número? 525-1726-88-78 Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quiero hacer una denuncia por la ayuda de un partido hacia mi vecino. Sí, bueno, ¿verdad? Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. ¡Como! ¡Como! ¡Oh! 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 It's the beat Feel the beat It's the rhythm The beat The drum Now many had a heart As big as a whale Hidey 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 hide Hidey hidey hide Oh! Oh! Hooty 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 Hidey hidey hide Hidey hidey hide She messed around With a dopeく named Spoken She loved him though he was broken And we took him down to Chinatown And showed her how to kick the ball around Chantown K La mano está siendo la cbuschia, esta razón, la vida está siendo la paz, esta razón, la vida está siendo la paz, esta razón y la vida está siendo la paz. ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Maniente! ¡Poniente! ¡Viva Atlanta! ¡Lugar de las mujeres guerreras! ¡Lugar de las mujeres guerreras! ¡Nomy- وب! ¡Chay! ¡Chay! ¡Norte! ¡Norte! ¡Mi chamba! ¡Mi clampa! ¡Y cuelga los puertos! ¡De reposida que tú! ¡Softi es Chaui! ¡Chaui! ¡Chaui! ¡Sur! ¡Sur! Lugar de los 400 guerreros urianos La voluntad paterna del hombre Máquenl Centro arriba El cielo cósmico, el sol y la luna Camille, Tauri Chicuase, del trabajo Donal Chitlali Nuestra madre es la tierra Chicolopa Damos el reto fuerte Te damos las gracias Por habernos permitido Danzar en tu sagrada tierra ¡Oh! 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 No, 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 no.